Música Hola mis consentidos, como están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal Y bienvenidos a un super mini 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 haul, si a un super mini haul He bajado mucho mucho las compras entre maquillaje y ropa Este mes creo que ni siquiera van a ver ni Shein, ni Fashion Nova, ni nada Y es que he estado concentrada en otro tipo de gastos como estoy remodelando ciertas áreas de mi casa en cuanto a la decoración Hice mi Tea Station, yo soy muy amante de tomar té y quería tener mi espacio de té Mucha gente tiene su Coffee Bar y yo tengo mi Tea Bar que ahí les voy a estar dejando la foto Y yo les grabé el video de como fui decorando y todo esto, muy pronto estarán viendo ese video aquí en el canal Entonces tengo muy pocas compras que enseñarles y además que me convertí en una Karen Y a mucha honra, pan, pan, pan Karen la chismosazo porque adopté dos gatitos, ustedes ya lo saben Entonces cuando he estado comprando cositas para mis gatitos Por ahí se me pegó una cosita que otra aquí Y es lo que vamos a estar abriendo antes de ir a ver Creo que dos o tres clics que tengo en este super maricón Lo que está aquí es de este Tijimax, pero aquí dice Homewoods O no estuve yendo en Homewoods, no Pero estuve en Tijimax, aquí está el recibo Y ese día fui a Tijimax a buscar unos bols para mi gato Para mi Slim Shady Porque Slim Shady es bien cabezoso Y yo tenía unas bandejitas pequeñitas Y leí y vi un video que cuando ellos sienten que le tocan sus bigotitos Como que se asustan y van dejando comida Y es mejor que tengan una bandeja más grande Al menos ese gato que es bastante Es que es bello mi gato Es bello gordito Y ahí se me pegaron dos cosas creo Ajá, se me pegaron dos cosas Déjenme dejarlo a fundita para aquí Se me pegaron dos cosas Lo primero fue este short Que este color no lo tenía Se va a ir Aquí voy a, en esta parte voy a quitar el fondo azul Ok, es este short azul Este es en talla 12 Y ni siquiera me lo probé Tengo que probármelo Si no me va a tocar devolverlo Porque lo siento grandecito Lo siento grandecito Yo soy talla 11 o 12 Y el otro día que fui Que creo que aquí está el short Me probé uno talla 10 Y me quedó de maravilla Y no es que haya bajado mucho de peso Pero estoy yendo al jean y todo eso Y como que ayuda Pero me compré este Lo veo grande pero sí siento que me va a quedar Me compré este short Me encanta andar en short Me encanta Y este no sé de qué marca es Es de la marca Langenfit No la conozco Y de paso ahí se me pegó Esta musculosa Que es para ir al jean Me costó Me costó 6 dólares 99 Y me da risa que dice aquí Eat, sleep and repeat Pero voy al jean Hoy no fui al jean Pero voy a hacer ejercicio aquí en la casa Luegoito Esta es de American Eagle Y me encantó Es una musculosa Yo en el jean Aquí en los videos No me gusta salir Este Señando mi pavo Pero en el jean me da igual O sea Me da igual Y el que me quiera bien Bien Si no El que me quiera ver Bien El que no Pues mire la cara Señores Mire la cara Y me compré esta musculosa Que está aquí A colores interesantes Me lo compré Me costó 6 dólares 99 Esto fue Y compré otra cosita Para el gatito Creo Pero no fue mucho Porque lo que yo quería No lo encontré Justamente ahí Tuve que ir Al lado Que queda Este El Burlington Y ahí sí le compré A mi gatito Ahí fue que le conseguí Una bandejita grande Que les voy a poner Foto ahí Este Conseguí esa bandejita grande Para él Y eso sí sale Pero me compré Esta especie De blanket Que está aquí Esta es Miren el color Es bonita Pero esta blanket Es para ponerla En esta silla Porque quiero tapar Un poco esto Vamos a ver Cómo se ve No me acuerdo Antes En la otra silla Yo le ponía Aquí tapado Y así Y aquí tengo La alfombra rosada Que tenía la otra silla Pero ya está feísima Y cada vez que Pepe Entra me dice Cambia eso mujer Y esta me la compré Para ponerlo aquí Y es blanquito Con tonos pequeñitos Verdes Entonces está bonita Y es como de algodón Y por eso Me gustó Y me la compré Aunque esta blanket Viene bien encima Del mueble Ya ustedes saben Para quién es Es para el 4 de julio Para mi perrita Siempre que voy Paso por la ropita De la perrita Y me gusta Es que tiene un closet Bastante extenso La perra esa Y compré Y bueno Eso fue lo único Que compré Para mi Ahí en el Burlington Porque de ahí Compré la bandejita Del gato Compré un Un contenedor Supuestamente Era ponerle Para ponerle agua A mis perros Pero no Lo voy a tener que ir A devolver Porque es para Ponerle comida Pero significaría Que esté comida Todo el día Y después ellos Se la pasan comiendo Y no se vale Pero me fui al Target A buscar Bacon soda Este perfumada Para los cat litter Y pasé por Pasé No iba a pasar Por la área de ropa Pero tuve que pasar Por ahí Y se me pegó Esta falda Me encantó Me encantó También esta Es talla 12 Esta si la siento Como más pequeña Y me encantó No Espero que me quede bien Si no me va a tocar Irla a devolver Pero está bien Hermosa Hermosa Preciosa Divina Glamurosa Me encantó Muchísimo Esta falda No sé Me gustó Me gustó El color Siento que con una Brusita blanca Y ya estoy Divine Realmente Divine Ok Bichimos Consentidos Aquí tengo Tres compras Tres compras Son bastante Hay cosas que no están aquí Lo que pasa es que Me corté el pelo Lo tengo ahorita Chiquitito Lo tengo más o menos Por aquí Y he estado comprando Muchos productos Para el cabello Para entrar Más Más Como que de lleno Al método Que Rijar Y me encanta Como se me ve Mi cabello Este fue Así lo tengo ahorita Con los pequeños chinos Ahí Los rizos Ahí Y me encanta Me encanta Espero ir recuperando Mi cabello Y todo esto Y por eso estuve Haciendo unas compras Aquí y allá Pero no No está aquí Pero entre que fui Aquí y allá Me fui al Marshall Y todo esto Y me compré Unas cositas Que están aquí Aquí hay tres Las demás cosas Que compré En el Tijimax Y en el Marshall No están aquí Pero bueno Me compré Esto Miren Me compré Esto Esto es de De vidrio Tiene un valor De 6 dólares 99 Los quesitos Los me encantan Yo aquí tengo Uno de quesitos Que me compré Pero esto Me lo compré Por el frasco En sí Fíjense Por el frasco En sí Porque ahora Que voy a tener Mi mesa De té Siento que aquí Me sirven Para poner No para poner té Pero para poner Cucharitas Poner los difusores Y todo esto Y me lo compré Y aquí tengo Uno de corazón Que no sé Si en algún momento Se los enseñé Miren Este está en formita De corazón Aquí Y están bien bonitos Y es que Este también me costó 6 dólares Este costó 7.99 Y este me costó 6 dólares Es 99 Y está Es que está Cute Los quesitos Me sirven El de allá Estaba lleno En quesitos Y ya los he ido Utilizando Y de paso Ahí en esa ida Me compré Estas uñas Estas uñas Es de la marca Teep Beauty Y siempre que voy Me voy por el área De las uñas Y me compro De estas Y de estas Mimas marcas Son las que hago Hoy día Estas valen 4 dólares 99 Y me gustó Comprarlas en negro De vez en cuando Me gusta utilizarlas En negro Y de paso Se me pegó Este short A ver Donde Se los estoy enseñando Bien Ok Me compré Este short Que está aquí En cuadritos Miren Está bien bonito Y estira Y todo esto Este me costó ¿Cuánto me costó? 12 dólares Con 99 Me gustó mucho No tenía un short Así Ya muero Ya muero Ya muero Por andar solo En shorts Y en blusitas cortas Pero no No se termina De ir No se termina De ir el frío Es una locura Y bueno Este Yo fui La semana pasada Al Walmart Ahí me compré Muchas cosas Para el método Curly hair Y al lado Hay un beauty supply Y me compré Esta ponytail Que es el color Rojo Que me gusta Que es el color Que doy cargando Este estaba En 12 dólares 99 Y es que Tengo que hacer Una limpieza De ponita Y porque hay unas Que están Están ya feitas Y quiero Y él pues cambiándolas Pero ya Ya después Y me compré Esta que es Curly Así como voy a tener Mi cabello Ahora Esperemos Esperemos Y así Este tengo que cambiar Hasta de moños Porque antes Utilizaba este tipo De moños Que están aquí Y estas Quiebran mucho El cabello Ahorita estoy Utilizando moños De seda En eso En la helicil Me mandó Unos moñitos De seda Es unos moñitos Que por aquí Está la fundita Por cierto Tengo código Descuento Con la marca La helicil Y son muy bonitos Y mira Me compré Esta ponytail Es sencillita Tengo una parecida Pero es más tupida Esta es menos tupida Y me gusta Me gusta Me gustó Porque es más o menos Del color del cabello Que doy cargando Que es como No es un rojo intenso Es un rojo oscuro Y me gustó Y ahí En esa tienda Me compré Unas cositas más Por el método Curly Tonteritas Tonteritas Que me compré Ahí Y ya está Y fíjense Este fin de semana Este fin de semana Que pasó Y estamos lunes Este Nos fuimos al mall El día sábado A los tiempos Que nos vamos al mall Porque entré en pandemia Y lo que estuve enferma No habíamos ido al mall Y fuimos al mall A buscar Este Los regalos De cumpleaños De Pepe Que este Este viernes Cumpleaños Pero fíjense Que hasta salí Deprimida Porque hay muchas Tiendas cerradas Tiendas que A mí me gustaba Y están cerradas Ahí había Una tienda De Nike Nike Aule Y ya estaba cerrada Otras tiendas De zapatos Que me gustaba Porque quería comprar Unos Converse A Pepe Cerrado O sea Está deprimente El mall Y es por la situación El área Ese mall Donde yo siempre Iba o voy Este Tiene dos Food Court Y es Tiene dos Este Tiene dos áreas De comida Y han cerrado Una y solamente Queda una Y en esa única Que han quedado Cricket O sea Poquito A poquito De comida Entonces Es bastante Deprimente Pero Pero había Un Pero al menos Mi Forever 21 Si estaba abierto Y me entré Oh miren Aquí hay otro Aquí hay otras Estas también Como ese mismo Son rosaditas Son rosaditas Vienen con un Animal Print Y están bien bonitas Están bien Ya creo que ya no Debo comprar uñas Porque tengo bastante Y me faltan manos Ok Bueno Entré a Forever 21 Y me fui al área De sale Porque el área De ropa Que no estaba En descuento Nada me gustó Pero en el área De sale Había una Que otra cosita Que se me pegó Y era Compra uno Y lleva El segundo Producto Gratis Entonces Me compré Esa jacket Ay Que es una jacket De pana Pana le llamamos Pero miren Este color O sea Miren este rico Color Había una enrosada Un rosado Tipo beauty killer Así Pero Había solamente En small Y large Y yo soy Talla medium En este Talla medium Y entonces Y no quise comprar Porque de por si La medium Me queda grandecita Porque son estas Son estas cositas Que te corren grande Entonces Me la compré En medium Pero me hubiera gustado En el fondo Que haya una rosada En esto Pero miren Viene con capucha Esa es como una Bomber jacket Está bastante Bastante bonita Viene con bolsillito Y toda la vaina Aquí No sé Si está O sea Y esto Ya va a quedar Para el próximo Invierno Porque está Haciendo frío Pero no tanto frío Como para una jacket Así Y ahí Como le dije Compra uno Y llevo el otro Gratis Vamos a poner aquí Me compré Esta blusita Que está aquí Esta blusita Está bien El mocha El jacket El jacket Estaba a 15 dólares Ok Esta está a 6 dólares Y es una blusita Que está linda Está bien profundo El escote Y es en color moradito Y este color moradito Con este fondo azul Tengo que cambiar El fondo verde Ya tengo que cambiar El fondo verde Porque este fondo azul Por ejemplo Con esta sombra Se va a ver raro Tengo que cambiar El fondo verde Pero bueno Me compré Esta blusita Esta se ve deliciosa Está gruesita Está como para esta época Que no es ni frío Ni calor Y también me compré Esta Esta está muy tropical Esta la voy a utilizar Antes de que Cambiar el fondo verde Miren Está bien tropical O sea Está colorincha 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 Está bastante colorida Esta blusita Y es de este tipo De tela Que me gusta Que es el mesh Pero está hermosa ¿A que no? ¿A que no? Y esta también Es en talla medium Y esta estaba En un valor De nueve dólares Ok Estaba en un valor De nueve dólares Está bonita Esta blusa Y por último Este es para el jean Porque es anchita Y esta estaba A cinco dólares Esta si la compré En large Porque debajo De Aparte de llevar El sostén de jean También llevo Faja Una faja larga Y por eso Me las compré En large Pero es de My Little Pony Y el color está divino Esta estaba en cinco dólares Esta la voy a poner Para mis camisas Del jean Porque ahora Ahora ya que empiezo Estoy sudando Y util Normalmente Normalmente Cuando no hago Mucho ejercicio Utilizo una camiseta Durante toda la semana Pero eso es muy cochina Entonces me lo estoy comprando Para utilizar Dos días Una Dos días Otra Y así Pero mira Esta está bien bonita Y es crow Me encanta Para lo que es el jean Si me utilizo crow Y de paso Se me pegaron Unos accesorios Estos son los muñitos Estos me dijeron Que estos muñitos De plástico Hay que utilizarlos Estoy viendo Mucha lumina Lumina es ella Es hermosa Esa niña es hermosa Y con ella He aprendido mucho Sobre el método Curly hair Oigan Después yo me voy a hacer Esparta en Curly hair Y les voy a subir videos Pero bueno Este Me compré estos muñitos Para no hacerme Para recogerme el pelo Y todo esto Y ya me utilizaron Los otros ¿No? Y de paso Me compré Estas Estas vinchitas Estas vinchitas Vienen en forma De serpiente Es que hay mucha gente Serpiente por aquí Pero me compré Estas vinchitas En forma de serpiente Y ya ustedes saben Que no pueden Faltar los aretes Y me compré Ay es que están Bellos Estas son florcitas Miren Estas son florcitas Están Están cutie Están cutie Estas florcitas Y estas vienen Aquí tengo Ay no Ya es lo último Y estas vienen Con una Este Estas son piece and love Y viene con como Una especie de Florcitas margaritas Ahí Me encantaron Me encantaron Y fíjense Que horas tienen Ellos Compra uno Y el segundo A mitad de precio Antes no tenían eso Y esto fue lo que me compré Estaba bien bonito Estos fueron unos accesorios Que me compré En lo que es Forever 21 Y también Ahí les compré Unas camisetas A Joseph Déjenme enseñar Porque ya se las quiero sacar Ok Les compré Unas camisetas En esta tienda Que se llama Urban Planet Entré por mí Este Siempre compro Algo ahí Pero esta vez No compré Porque había Unos jeans Que me quería comprar Que son como Pequeños Pero estaba El vestidor cerrado Y no me quería Comprar Porque es en el mall Y es lejos Entonces Si no me quedaban Regresar allá Muy lejos Pero bueno Le compré Unas camisetas Al niño del espejo Que a él le gusta Vestirse a lo todo Muy cool Miren esta Drip O sea Y vienen con muchos Diamantitos aquí Y está bonito Esto es muy Joseph Esto es muy Joseph Joseph Le gusta vestirse así Bastante cool Que diferencia entre él y Eric Eric era más Eric era Y es bastante clásico ¿No? Miren esto Taco Tuesday Esta le encantó Dijo Mami esta me gusta Taco Tuesday Y este es el taco Favorito de Joseph ¿No? It's Taco Tuesday Color hincha O sea que es que Joseph Y le compré Esta que está aquí También le gustó a él Y la tela está La tela está riquísima Están fresquita It's lit Está bien bonita Este me gustó Esta también Está simpática Está simpática Y para mí Siempre debe tener Camisetas blancas Coloridas Y miren Esta que dice Los Ángeles Esta ropa Es muy Joseph 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 Es así Todo loquillo Para vestir Ok Hoy tengo Algunas cositas Algunas compritas He estado Andando como En las tiendas Porque estaba Buscando cositas Para mi vela Para mi cosita Y siempre que voy A las tiendas Yo voy por una cosa Pero siempre me tengo Que pasar Sea por la ropa O el maquillaje Aquí te dejo funda Aquí siento Ah Ya son unas chanclas Ok Ok Me compré Este chore Ahí Esto es en Rose Y lo vi Bastante económico Estaba como A 14 dólares Con 99 Y me gustó El color Ustedes saben Que yo soy Muy fanática De comprar Chores En esta época Del año Y siempre Les digo Mis piedras Son feas Están Garretidas Están Etcétera Etcétera Pero a mi Pero a mi Me gusta Disfrutar El verano Con chores Y soy Si me quieren Ver bien Si no Pues miren La cara Pero me compré Este chore Me gustó Esta parte Que está aquí Porque siento Que me va Como que un poquito A pues A camuflar La barrica Que doy cargando Y está bien bonito Dice aquí Que tiene un efecto De tummy tuck Será verdad Será mentira Quien lo sabe Es talla 12 Yo sigo Yo soy talla 12 Ya iba a las 11 Y a las 10 Pero pues Cogí un poquito De peso Pero ya estoy bajando Estoy contenta Y es bien Bien concentrada En mi vida Aunque esta semana No puedo ir al gym Porque mi hijo Está de vacaciones Tengo a la socia operada La estoy cuidando Y tengo mi nueva gatita Entonces ando en esto Pero me voy a coger Este descanso Y de ahí le sigo metiendo Pero bueno Me compré este chore Ahí en el Rose Y que más Ah y me pasé Por el área De zapatos Y me vi estos zapatos Que me gustaron Y son Ay no sé Simplemente me gustaron Porque los vi bonitos No creo que sean Reales de náutica No Que dicen que es náutica Me costaron 10 dólares 99 Pero no creo que sean náutica Por la final Si Pero me compré esto Son blancos Con letritas rosadas Me gustaron Pero esto En una época En un calor Eso abismal No los usaría Porque son de plástico Pero para andar aquí En casa Con aire acondicionado Si Están bonitos No sé Me gustaron Yo me acuerdo Que hace años Tenía unas zapatillas Así de plástico De Old Navy Y me gustaron Esas zapatillas Y las tuve Muchísimo Muchísimo Pero muchísimos años Hasta que llegó La perra Hasta que llegó La perra Y me las dañó Ay Hablando de la perra Le compré Este vestidito No se lo he puesto Porque no la quiero molestar Ahorita que está recién operada Pero es de abejita Me gusta comprarle ropita Saben que le quería Comprar ropita A mi gato Pero ya mi amiga Me retó Y me dijo Ay Esto no tenía que haber llegado aquí Porque estos son unos Aromatizantes para el carro Y tenía que haberlo dejado En el carro Pero pues Ahí está Ok Acá tengo una funda Aquí Esta es de Berlington Pero fui a Berlington A buscar cositas Para mi gato Este Y pues Miren Y después fui al Tijimax Y en Tijimax Y compré unas cositas ¿Qué es esto? Ah Ya esto Esto es como alpiste Porque compré unas cositas Para que salga un grass Para mi gato Y me ha quedado el alpiste aquí Aquí están las cosas Ah no Aquí está Mira Le compré esto Para mi gato Esto se llama de grass Es esto Que es para mi gato Que mi amiga me dijo Que le compre Para que ande comiendo Estos grass Y aquí está Esto se ha caído De aquí Y le he comprado Muchas cosas a mi gato Le he comprado Baño privado Le he comprado Cama Que ya hoy me llega Y etc Etcétera O sea He estado yo Doña Gatuna Y también me compré Estos rollers Para la ropa Y ya voy a comprar Otra cosita Para sacar de los muebles Pero estos son rollers Para sacar de la ropa Los pelos del gato Mi perro Mi Sophie Y mi Joel No botan mucho pelo Pero los gatos Es diferente Ay le compré Esto Catnip Para el gato Pero no se lo hago todavía Porque no tiene mucha confianza No se acerca mucho Le compré Catnip Porque a mi me lo aconsejaron ¿Qué más tengo aquí? Este que Este se fue Daddy's Other Chick Mire Este para Yo siempre le ando comprando ropa A la Sophie Siempre Siempre le ando comprando ropa A la Sophie Siempre Y bueno En el Berlinton Se me pegaron dos chores Se me pegaron dos chores En el Berlinton Que estaban sumamente baratos Este es de H&M Si este es de H&M Y estaba a $3.99 Este es para andar en casa Inclusive Compro una blusita blanca De tiritas Y la puedo hacer pijama Entonces Este me lo compré Y esto para dormir Para andar en casa fresca Ahora que se viene en calor Creo que viene de maravilla $3.99 Les digo Compro chores El otro día hice un sanamiento de ropa Y una boté Porque estaban feas Otras mandé a regalar Y otra parte Me lo mandé a donar Y bueno Este también me costó Este me costó $5.99 Es que los veo grandes Los veo grandes Pero si me quedan Si me quedan Además que son para andar en casa Comodo Este me costó $5.99 Y este es de All Navy Pero lo compré En el Berlinton Que andaba en el Berlinton Comprando O sea Y eso que no he comprado Estos chores Jeans Porque tengo mucho Pero bueno Lo siguiente que tengo Esto es de Sephora Estamos pasando Por los descuentos De el Sephora Ya creo que ya se acabó Ya se acabó Y ya Tienen que venir Dos compras más De Sephora Que hice unas compras Y aproveché mucho El Sprint Safe Que tienen ellos Y me compré Esto de Sephora Esto creo que es un labial Y una base Si Este es un labial Y una base Porque ustedes saben Que me encantan Los labiales rojos Y cuando veo Que una marca Saca un labial rojo Y yo digo Ese rojo Es diferente A los 130 Otros rojos Que tengo Y lo compré Es una marca nueva Pero en particular Es lo único Que me llamó La atención Ok No puede faltar El respectivo Sample de perfume Para mi suegra Pero yo he pedido Sample de perfume Y aquí solo hay uno O me han mandado Esta cremita Por repuesto Del otro Sample de perfume Pero bueno Me compré Tengo que arreglar Me compré La base de Make Up For Ever Esta es la nueva A.H.D. of Kim Espero haberle atinado Al tono Si no le atino Al tono Esta si la pienso Ah no Si creo que le atino Si si creo Le atiné Déjenme ver Si Si la comparo Con la de Nars Porque yo soy Con la de Nars Este Vanuatu Vanuatu Y esta es la de Make Up For Ever Uy esta bonito Déjenme ver Uy Uy hasta aquí Ahora si Ahora si sale Si es mi tono Le atiné Al tono Dice que H.D. Eski Huele a base Huele rico O que Esta bonito Pero salió mucho Cuando echa la payasa Salió Mucho Pero bueno Esta es la nueva De Make Up For Ever Que la voy Yo me encanta Probar base A mi me encantan Probar base Siempre O sea Y a veces No la atino Y esta es la marca De Gwen Stephanie Y me compré El labial rojo Receta orinal Miren Miren El color Del cartón Es como un color De cartón Regular Y adentro Viene diferente Eso está interesante Adentro Es diferente Lo que es el diseño De adentro Me gusta Y este es el labial De ella De Gwen Stephanie El componente Está interesante Fíjense De Yu Yu Está interesante El componente Está interesante Déjenme ver El aplicador Fíjense que hubiera Esperado un mejor Aplicador Pero pues No está peor Pero para el precio Hubiese querido Un mejor aplicador El color está divino Y el olor También Vainilla Puro O sea La niña fue A la mate Vainilla Y se la puse ahí Está El aplicador Me decepciona Para el precio Del producto El aplicador Me decepciona Pero bueno Está simpático Está simpático El color Así que Interesante Ok Ayer me pinté El pelo Y ando un poquito Manchada Pero no Emparta No importa Ok Me falta una luz Me falta una luz Ok Aquí tengo dos cosas Y creo que uno es PR Y el otro Si es que me compré Algo en Sephora Y estoy esperando Una caja más De Sephora Y justamente Lo voy a abrir Esto que está aquí Porque este Voy a grabar Un IGTV Con una de las cosas Que están aquí Y por eso me puse Este vestido En negro Porque voy a hacer Un maquillaje Medio dark Ok Medio dark Ahora que tuvo Los descuentos De Sephora Hice en total Tres compras Diferentes Tres compras En distintos días Y este Aquí está Joel Que me anda pidiendo Disculpas Porque Joel Le huele mucho La comida De Bella ¿No? Le huele mucho La comida De Bella Y yo le puse La comida De Bella Encima del Gire Y igual Él logró subirse Y se comió La comida De Bella Entonces Ando viendo Que hago Donde le pongo La comida A Bella Para que Ese No se la coma Le va a hacer Daño Le va a hacer Daño Porque esta comida Tiene creo Pescado O salmón Y los perritos No pueden comer Eso Pero bueno Es que él está aquí Ok Aquí vienen Unos samples Oh Me han mandado Bastante samples Me han mandado Dos de Tom Ford No Mi suegra va a estar Contenta Pero tengo que ver Si es de hombre o mujer Y este es de Low and Killian Nunca había escuchado Esta marca Se llama Don't be shy Yo Yo soy un poquito Yo no soy tímida Yo lo que soy Que me da ansiedad social Entonces Me da Mucha gente Me da Ansiedad social Oh my gosh Esto huele delicioso Este me lo puedo comprar Pero bueno Me mandaron Y me mandaron En total Cuatro samples De perfume Uy Me llegó Ok Por eso Es que pesado Ok Yo estaba esperando Dos compras De Sephora Y ellos han aprovechado Como la hice Un día hice esta Y al siguiente día Hice la otra Y me han aprovechado Y me han mandado Las dos Los dos pedidos Por eso que me mandan Dos perfumes De cada uno Pero bueno Me mandaron aquí La paleta De Norvina Número 6 Que es esta Que está aquí Y esta está bonita Le pienso hacer Un maquillaje Sumamente colorido Pero esto todavía No lo voy a estar grabando Hoy es lunes Mañana Hasta el día miércoles Más o menos Porque esta semana Solamente voy a grabar Tres días Porque jueves y viernes Me voy a dedicar A hacer unas cosas Aquí en el cuarto Para ya Cambiar lo que quiero cambiar Y ahora sí Grabarles el video De Room Tour Ok me compré Salió Gemini 2 Y me compré Gemini 1 Que nunca lo había tenido Esta la Gemini 2 Le voy a grabar Reseña Creo que esta la voy a grabar Mañana Y esta le voy a grabar Un IGTV Nunca Nunca compré La Gemini 1 No sé por qué Y después cuando quise Comprarla Estaba sold out Y Ay Dios mío Que cosa para más chula Y por eso me puse Este vestido Así negro Porque me voy a hacer Un maquillaje En dark Con esta que está aquí Que bella paleta Coño Que bella paleta Dios Ay La amo Y esta la voy a guardar En su cajita Normal La voy a estar guardando En su cajita A esta sí le grabo Reseña Y pues Ay esta paleta Tiene unos colores Mañana me he visto De blanco Hoy de negro Mañana de blanco Miren estos colores Que cosa para más Hermosa Ella se emociona Ella se emociona Ok Me encantó Me encantó Me encantó Esta paleta Y ahí está Gemini 1 Y Gemini 2 Ok Esta me compré Ahora yo creo que Esto que está aquí Ajá Eso mero es Esto es de dossier Firme contrato De nuevo con dossier Siempre Siempre me andan Renovando contrato Firme contrato Con ellos Y aquí me mandaron Lo que voy a trabajar Ay Perdón Perdón Pica la nariz Aquí voy a Lo que voy a trabajar Aquí me mandan El pedido De lo siguiente De la colaboración De los siguientes Tres meses Ok Ok El mes pasado Estuve como Tres perfumes De hombres Esta vez pedí Solo de mujeres Y a veces me mandaron Sí Aquí están Los tres Los seis perfumes Ok Tengo Amber Cherry Les voy a enseñar dos Amber Cherry Que es este Que está aquí Este Dice Que está Inspirado En el perfume De tone for Lost Cherry El de perfume Oigan Ahora que voy a hacer Unos cambios Aquí hay una torre Que tengo aquí Que ya no va a estar aquí Va a estar en Voy a cambiarlo A mi cuarto ¿No? Y ahí después Cuando ya tenga esa torre Voy a llenarla De mis perfumes No es que tengo Muchísimos perfumes Bueno Si tengo No soy que Si adicta A comprar tantos perfumes Pero si tengo Uno que otro Que soy como muy Así va a detener Que no me pueden faltar Como por ejemplo Este El Tresor de Lancome Es un perfume Que es mi perfume Creo que fue creado Por mi pensado En mi Lo amo Y me gusta Uno de Calvin Klein Que creo que Eternity O no me acuerdo Bien el nombre Pero lo amo Esos dos perfumes Son mi pasión Y el que está Este perfume Que probé aquí Lo voy a comprar Lo voy a comprar Este se llama Amber Itube Rose Que está inspirado En Dictiqui De Sonos Perfumes Ese nunca Ese si nunca lo leo Pero bueno Aquí está el perfume Ya lo huelo Cuando grabé Este la La colaboración Voy a dejar estos dos afueras Porque justamente Hoy Voy a Para un video de drama Voy a hacer el video Este colaborativo Y aquí tengo Uno que se llama Floral Rose El otro se llama Floral Marce Melo La otra se llama Floral Jasmine Y el otro se llama Fruity Almo Hoy me doy cuenta Que he pedido Muchos florals He pedido Muchos florals Mi esposo Me iba a pedir De regalo De cumpleaños Me iba a pedir Un perfume Pero en esto Yo le di Tres perfumes De estos De dosier De hombre Y me dijo No ya no me compres Perfumes No me regales Perfumes Tengo bastante perfume No quiero perfume Y le compré Las gafas Si ustedes no han visto El vlog de cumpleaños De Don Pepperoni En pantalla Les dejo la tarjetita Bye Ok Esos fueron los poquitos Clicks que vieron Y se me estaba olvidando Algo Este El día que fuimos A ver a Slim Shady Pasé por un Marshall Y Se me pegó Este short Este short Que está aquí Este talla 10 Este si me lo probé Y me gustó Como me quedó Sino que siento Que es un talla 10 Que corre grande No Este no sé De qué marca Es de la misma marca Del otro pantalón Veo que estos pantalones De esta marca Las tallas corren Un poquito grande Porque este más bien Parece 11 O 12 Pero me compré Este short Porque este color No lo tenía Creo Creo que no tenía Ahora poco Tuve Ahora poco Hice Una saneación De mi ropa Saqué mucha ropa Y hubo cosas que saqué Y por eso me compré Este short Y yo creo que es lo último Que voy a estar comprando De ropa Según yo Pero bueno Eso ha sido todo Por este super mini 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 Haul este De este mes Estoy tratando De no comprar mucho Porque estoy haciendo Como les digo Ciertos cambios en la casa Además que con la venida De mis mininos He invertido mucho En ello Que cajas de arena Ya les voy poniendo Fondo Cajas de arena Que bebederos de agua Que la comida Que lo que es Este La arena En si Y todo lo que necesita Un gato Comidita Y todo esto Se gasta bastante En la llegada De un gato Los gatos Son un poquito Más costosos Que los perros Pero estoy tan enamorada De mis gatos Que he sido Como que El dinero Mejor 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 Invertido De el mundo Y chismos Sigue creciendo Ya que estamos Ya que estamos hablando Redes sociales No 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 te vayas Olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre del canal Pues De su margen Para pronto Yo me despido De ti No te olvides Suscribir Tándole Click A la bolita De aquí Abajito Y aquí A la dieta Te folín A mis últimos Dos videos Y tampoco Te olvides De ir Activando La campanita De notificaciones Para que Youtube Te anuncie Cada vez Que tenemos Video Nuevo Y Yo me despido De ti Deciéndote Todo Pero Todo Pero Todito Lo mejor Del mundo Pero Conmigo Hasta el siguiente Video Y un beso Muy Pero Muy Grande Bye Mis Consentidos